Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de la alianza entre Carlos Slim y Carlos Salinas de Gortar y el equipo de los Charlies. ¿Por qué? Porque ya se están echando para atrás en el acuerdo que tuvieron con Andrés Manuel López Obrador en esta reunión donde se presentaron todos los contratistas, constructores del nuevo aeropuerto en Texcoco, y acordaron que sin penalizaciones iban a seguirse de frente hacia Santa Lucía. El problema es que ya no les gustó cuánto les van a pagar y ellos quieren más. Y entonces empiezan a sacar también ya una nueva guerra mediática otra vez contra Santa Lucía, otra vez a favor de Texcoco, y además están filtrando información a través de los columnistas. Vamos a hablar sobre este tema y arrancamos de entrada con Carlos Slim y esta nos vamos con la columna de Mario Maldonado que titula así El hielo entre AMLO y Slim. Ya habla sobre esta reunión. Un ejemplo que ilustra el malestar de Carlos Slim con Andrés Manuel Fos fue su inasistencia a la reunión de lunes con los principales contratistas de la obra. En su representación tampoco envió a ninguno de sus hijos o algún familiar como suele pasar cuando no le es posible acudir a una convocatoria importante. En cambio, mandó Antonio Gómez, director de la subsidiaria de infraestructura de Grupo Carso. Es lo que dice Mario Maldonado haciendo esta observación y sí, fue el gran fuchi, el gran feo que tuvo esta reunión del propio Carlos Slim, que no es el único porque también el propio Carlos, el propio Andrés Manuel, le ha hecho el fuchi o el feo a los a los Slim, a la familia Carlos Slim. Por ejemplo, habla de la reunión que tuvo en Televisa, recordarán esta visita de Andrés Manuel, que estuvo ahí acompañando a los televisos. En la mesa principal, junto a López Obrador, se sentaron algunos de los anunciantes más relevantes de la televisora y la plática de la mesa de con AMLO fue de lo más relajada, dice, y se habló poco de política entre la cena, las fotos, los saludos y los actos de magia del ilusionista neoyorquino David Blaine. Y entonces fue hasta que Artur Elias Ayub enviado a Slim junto con su otro yerno, Daniel Haag, director de América Móvil, aprovecharon un espacio para cambiarse de silla y quedar junto al presidente electo. Ahí AMLO le recordó la rueda de prensa que montó Slim para defender el aeropuerto de Texcoco y las frases que utilizó. El reclamo, entre comillas, hizo que el yerno del ingeniero se regresara a su lugar más pronto que tarde. Entonces, también de los dos lados, las cosas no están tan color de rosa y obviamente ahorita en este escenario del aeropuerto de Texcoco, pues ya se está dando, todavía se está presentando con mayor intensidad. Y hay otro elemento que no podemos dejar de lado y esto que trascendió la columna de Templo Mayor, donde señalan que una carta escrita con puño y letra de Carlos Slim, se le hizo llegar a Andrés Manuel, donde le pedía que no echara para Trastezcoco, donde ofrecía que los empresarios iban a terminar la obra, que ya el gobierno no iba a tener que poner nada. El último acto desesperado de Carlos Slim, a lo que Andrés Manuel le contestó que la consulta va porque va y después de la consulta hablaron. Y bueno, finalmente se da la inasistencia de Slim. Llega entonces Javier Jiménez Espriu y nos reporta lo siguiente que habló, habló con el magnate mexicano. Pero además yo hablé con el ingeniero Slim, cuando salió de viaje, y él me dio su total solidaridad y me dijo, va a iniciar también con esa presentación y va con la instrucción muy clara de decirle al licenciado observador de aquí que con todo entusiasmo los vamos a apoyar. Ellos querían que se siguiera la obra del aeropuerto, con toda franqueza, han tomado una decisión, respetamos absolutamente la decisión, y estamos en la mejor discusión de llegar a donde son más adecuadas y a participar del desarrollo del país. Bueno, pues es lo que le dijo Carlos Slim a Javier Jiménez Espriu, y en esto de la política de altos vuelos hay muchos que pues funcionan así, no te mientan la madre de frente, pero mueven todas sus piezas justamente para conseguir sus objetivos, aunque tengan que pasar encima de ti. Entonces, aunque Carlos Slim les hable bonito, les diga cosas bonitas al oído, no necesariamente significa que está feliz y que está tranquilo. Ahí terminamos con Slim, vamos con Carlos Salinas de Gortari, ayer apareció, incluso ahí subí un video, se los recomiendo en el canal, con Aurelio Nuño, pero sobre todo hablando de la república, de los mensajes hacia Andrés Manuel, aunque posteriormente le envió una carta aclaratoria al financiero diciendo que no es cierto, que él no estaba hablando de la república mexicana, pero bueno, ahí quedó el mensaje y así se entendió. Vamos con la columna de Salvador García Soto, quien habla de una conversación que tuvo con un miembro del equipo de Andrés Manuel. En el equipo más cercano de Andrés Manuel López Obrador están convencidos de que la figura de Carlos Salinas y los enormes intereses que representa detrás del aeropuerto de Texcoco, por lo que interpretan que sus palabras y frases sobre Maquiavelo y el momento que vive la república son una especie de acuse de recibo de Salinas ante el hecho innegable de que la cancelación de negocio aeroportuario afectó varios empresarios y constructores formados o enriquecidos durante el salinismo y que tenían fuertes intereses metidos en el proyecto impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y le dice y cita textual el columnista, solo hay que revisar la lista de empresarios que tenían los contratos más importantes en Texcoco, Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña, Bernardo Quintana, Hipólito Gerard, Carlos Jan, Gutiérrez Cortina, entre otros, para saber que la sombra del salinismo estaba presente en esta obra que hoy se les cae y que representaba una apuesta de un enorme negocio futuro para ese grupo político y empresarial. Sostuvo el colaborador de López Obrador, con quien habló Salvador García Soto. Entonces también les queda a los obradoristas, a la casa de transición, que la aparición de Carlos Salinas también tiene mucho que ver con este tema del aeropuerto de Texcoco. Hace algunas semanas trascendió que Carlos Salinas se había reunido con Alfonso Romo para hablar sobre el tema del aeropuerto y obviamente pedirle a Alfonso Romo que abogara a favor del aeropuerto de Texcoco, lo cual finalmente sucedió, pero que nunca pudo imponerse a la decisión de Andrés Manuel de irse de frente con la consulta y respetar la decisión de la consulta. Entonces sí, Carlos Salinas ha estado muy activo en este proyecto de Texcoco y tampoco las cosas han salido como ellos han estado esperando. Entonces les da la solución Andrés Manuel, les da la oportunidad de seguirse de frente y sobre todo recuperar parte de lo que invirtieron o incluso hasta obtener una ganancia con los pasos o lo que se alcanzó a construir en el aeropuerto de Texcoco. Y bueno, lo que se tiene contemplado para el pago justamente de estas constructoras, también nos los platicó Javier Jiménez Espíritu. Vamos a escuchar qué es lo que dice, cuáles son las cifras del gobierno electo y lo que esperan pagar por la cancelación de Texcoco. Y vamos a todos los contratistas a llamarlos, a presentarles con ellos, a decir cuánto te debemos. ¿Cuánto será el fondo perdido? Ya lo dijimos varias veces, lo que ya está invertido son 58 mil millones de pesos, cerca de 60 mil. Y nosotros estimamos que desde lo que las no recuperables, no lo sabemos con certeza, pero estimamos que puede ser 25, 30, máximo 40 mil millones de pesos. Son los noventa y ocho mil millones de pesos de que hablábamos. Entró en noventa y ocho y cien mil millones de pesos. Ese es el estimado, ahí en ese nivel es el que se va a mover el gobierno federal electo y seguramente es lo que van a plasmar en el presupuesto de egresos. El problema es que los empresarios no quieren eso, quieren, quieren más. Y justamente por eso entra en función y está trabajando el equipo de los charlis. Vamos con esta nota de reforma que nos deja y nos queda claro, nos deja más claro qué es lo que quieren los empresarios. El grupo aeropuerto de la Ciudad de México, responsable del proyecto en Texcoco, en su último reporte tenía vigentes 132 contratos con un valor de 144 mil millones de pesos, prácticamente 145 mil millones de pesos. Entonces, ahí están volando estos 45 mil millones, eso es lo que quieren, eso es lo que les hace falta a estos empresarios, es donde no empatan las cuentas que tiene el gobierno electo. El más importante es el contrato para la terminal que ganó en 2017 un consorcio integrado por CIGSA, encabezado por Antonio Gómez, Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, Guía, de Hipólito Gerard, de FCC, de Carlos Slim, Ica, de Guadalupe Félix, Acciones, Estructuras de Sergio Ramírez y la Peninsular de Carlos Janrón por 84 mil millones de pesos. Todos estos personajes, todos estos empresarios, todos estos ricos que estuvieron en la reunión con Andrés Manuel, bueno, ahí tienen esa obra que quieren que les paguen 84 mil millones de pesos, nada más de esa obra en lo particular, en Texcoco, pero en general es la cifra redonda de 145 mil, eso es lo que lo que no les pareció, ya lo que no les gustó, y para eso entonces han empezado a mover sus piezas, han empezado a también lanzar sus calambres, uno de ellos, lo que ya saca Citibana Mex, en donde reduce su perspectiva de crecimiento para el 2019, acusando que la culpa es de Texcoco, ¿por qué? Porque es el mensaje de que no va a haber inversión, y si no hay inversión no va a haber crecimiento, y si no hay crecimiento no hay empleo, y al país no le va a ir tan bien. También se adelanta lo que está preparando el Banco de México, el regalo de bienvenida de Andrés Manuel, que le va a subir la tasa de interés, va a subir la tasa de interés al 8% en este mes de noviembre, es el regalo de bienvenida, les decía, con el argumento de que Texcoco provocó una gran devaluación del peso y a los fenómenos inflacionarios, necesitamos subir las tasas de interés, ese es el otro argumento, y se están yendo de frente, también analistas diciendo que es imposible, es ilegal a que los constructores de Texcoco vayan a Santa Lucía, también sale Raimundo Riva Palacio a decir que Santa Lucía debe morir, la primera de no sé cuántas columnas, ahí le pone el número, hablando también de que no es la mejor decisión y todos los problemas, es decir, tratando de revivir este tema de Texcoco contra Santa Lucía, Santa Lucía contra Texcoco, presionando una vez más, tratando de sacar ese extra, eso que falta para obtener los beneficios. Y bueno, es que ellos pusieron también la oferta, ¿qué es lo que ofertó realmente el gobierno de Andrés Manuel? Vamos a escuchar lo que dice Javier Jiménez Espriu, porque efectivamente no es así nada más de agarrar los contratos de Texcoco y ponerlos a Santa Lucía, también pusieron otros elementos sobre la mesa y parece ser que esto, pues sí les convenció, pero no tanto como para dejar atrás 45 mil millones de pesos. van a participar en las licitaciones, ellos son los que construyen, no, ellos son los que construyen, ellos ganaron esas licitaciones, conocen bien el asunto y tienen muchas, son empresarios muy importantes, que tienen muchas obras, muchos de las obras que están suspendidas, por muchas razones, les dijimos que las vamos a continuar, o sea, una de las prioridades del licenciado López Obrador fue darle mantenimiento, varios de ellos son los que tienen contratos multianuales de conservación de carreteras, esos contratos en donde había cierto temor de que los paráramos, dijimos que no, esos van a continuar. Y bueno, pues así, así es como se manejó parte de la negociación, aunque obviamente se están dando pasos en este sentido. Entonces, ahí está el equipo de los Charlies, nuevamente haciendo ruido, haciendo olas, no están completamente satisfechos, no es la ganancia que ellos esperaban, incluso en algunos casos yo creo que también son pérdidas que tampoco esperaban, pero finalmente la decisión ya se tomó, se tomó en la consulta, la apoyó Andrés Manuel y va por Santa Lucía, y la pregunta es si van a decidir y se van a mantener en esta posición de seguir trabajando, o van a poner piedras en el camino en la obra de Santa Lucía. Ahora está la preocupación es que realmente su compromiso, si es que ganan la licitación de estas nuevas obras, que la terminen en tiempo y forma y no empiecen a salir con chicanadas como las que hicieron en el aeropuerto de Texcoco, subiendo los precios, retrasando los tiempos y todas las mañas que tienen los constructores, que aunque está en la ley, y va a estar en la ley, que no van a poder elevar más de 10% el costo de la obra, hay mucho, hay muchas trances que pueden hacer y desafortunadamente, pues el temor es que lleguen con esa actitud. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.